Bueno mi gente, estamos aquí en San Juan, Puerto Rico, hoy con el corillo de Robert Clowns, que ese es mi corillo, estamos aquí pasándola bien con B-Boy Cat Boa, B-Boy Glacius, yo B-Boy New Jack, y uno de los nuevos integrantes ahora Robert Clowns, o casi integrante, Mr. Eddie Grimm, así que pendiente por ahí, que vamos a seguir tirándole cosas aquí al garete. Y chequen la página gente, en Facebook Green Jack TV, vamos a estar poniendo los días que vamos a estar en San Juan, quien sabe, venga, venos en vivo, y también traigan cambios, esto es nuestra vida gente, tienes que echarle la corrida. Hay gente aquí, estamos preparándonos para los shows, yo siempre me he preguntado, yo siempre me he preguntado, porque la gente tiene que cambiar su manera de hablar cuando aparece la cámara, porque no hablan normal, ¿verdad? Sí, verdad. Vete normal. Se cala a la voz de hombre. ¡Cock in your face! ¡Cock in your face! ¡Gracias! 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 ¿Quieres ver el menino? ¡Sí! ¿Quieren ver lo mejor del show? ¡Yo no los escucho! ¡Sí! Escuchen, lo mejor del show algo tan y tan impresionante que tiene que cobrar así que si tienen donaciones por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo tú eres? ¡Vayamón! ¡Vayamón! ¡Pasilla y vayamón! ¡Vayamón! 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 ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Una más! Yo te quiero decir algo ¡Ya lo sé! ¡Vayamón! 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 ¡No te va a pasar nada! ¡No te va a pasar nada! El peligro lo tengo yo ¡Ok! Mira, si estudiaste física tú eres la menos que va a recibir el cantazo así que no te preocupes él lo que hizo fue protegerte ¡Ok! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡A estos grandes palientes de la casa! ¡Otra cosa! ¡Posesiones! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Si lo ponen más rápido! ¡Clar, clara, 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 clara! ¡Él se va acercando! ¡Él se va acercando! ¡Él se va acercando! ¡Y le ponemos! ¡Oooh! ¡A las personas que... ¡Me voy! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Niños por favor! ¡Ven 30 minutos! ¡Esto es en sus casas! ¡Bien! ¡Oooh! ¡Yo voy a pompear a esta gente! ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¡Aca, amigo Barón! ¡Ohio! ¡Ahhhh! ¿Alguien tiene un teléfono seca por si la ambulancia no quiere hacer su trabajo? ¡Ahhhh! ¡Vuelve! ¡Bye, bye!